Música Un gran partido por parte de mis jugadores, comenzar la temporada con una victoria es muy positivo porque hemos tenido una pretemporada larga y dura con 7 semanas, estábamos deseando que empezáramos a competir y en un campo difícil hay que sumarle, además del césped natural que siempre es más costoso para los futbolistas porque la humedad y hace más, ya sabemos que las condiciones del terreno de juego estaban un poco adversas entonces era para los dos equipos de amigos hándica pero nosotros no estamos acostumbrados a estar en la superficie y ya te digo, enhorabuena a mis jugadores por el gran partido que han desarrollado y el derroche físico hasta el final ¿Ha sido justo el resultado? De mi punto de vista sí, porque en la primera parte hemos tenido 3 o 4 ocasiones muy claras, en la segunda parte también y yo creo que las principales ocasiones de gol las hemos tenido nosotros, ellos al final han estado chuchando con el 0-1 en contra nosotros hemos dado un pequeño paso hacia atrás, ellos nos empujaban y poco a poco les pidieron parece que es un título arropado, hemos estado mejor, hemos obtenido algunas contras pero nada, yo los 3 puntos por parte de mi equipo los veo lo más normal ¿Ha pasado el final en esa última jugada polémica? ¿Cómo se ha visto? Pues nada, yo lo primero es el minuto 96, eran 6 de descuento ya, nos pide una falta que para mí la falta un poco dosa porque primero hay falta a Manu doblado, yo desde mi banquillo, yo sé que hay donde creo que dan el larguero yo desde mi banquillo no veo si da dentro, bota dentro, bota fuera, lo que si mis futbolistas han reaccionado pronto y al rechace, es más, le ha llegado la ocasión de gol al mismo delantero de ellos para empujarla y la he errado, ha echado fuera y de ahí pues nada, no puedo comentar más nada, porque desde mi banquillo no veo... ¿Cuál es lo que son las líneas que están muy pintadas en el estado? Claro, y es como ustedes bien comentáis, las líneas, el campo ahora está mal, pues las líneas están mal pintadas y a la vez ese mal tren de juego, pues dificulta un poco más la visión, vamos, de ahí es muy difícil que el, tanto el líneo como el árbitro, bota lo que creo que dan el larguero, bota, pero incluso el futbolista de ellos tiene el balón en la cabeza para empujarlo hacia la reina y no, y después no, afortunadamente para mi equipo no aprovecha la ocasión ¿Dónde ha estado la clave del partido? Pues la clave del partido, o sea que hemos jugado con mucha velocidad, yo era un equipo que estaba muy bien plantado, lo cual el partido creía y como se lo comentó en su lista que se iba a decidir en pequeños detalles El gol nuestro comenzó en la segunda parte, ha sido un gran gol, una jugada elaborada con una gran entrada por banda y remate de cabeza de Luis Inquecable y ya que digo, el principal aspecto del partido a clave está en que mi equipo ha hecho un cambio en que tenemos que tener la portería a cero porque como la opción, fundamentalmente, estamos llegando nosotros, ellos no estaban haciendo algún peligro, el jugador de balón parado y algunas contras pero al llevar nosotros la iniciativa de tener ocasiones claras sabíamos que en una de ellas vamos a marcarse, manteníamos la portería a cero y ahí está la clave del partido Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil porque sabíamos que el rival era un recién ascendido, que tenía muchas ganas y un campo muy difícil, jugadores muy trabajadores y con experiencia Nosotros en todo momento intentamos buscar las bandas, porque tenemos las bandas muy rápidas y mucho trabajo y gracias a Dios hemos podido conseguir el gol en un centro muy rápido de Alvarito y un remate de cabeza de Luis Inquecable Bueno, para todos los compañeros que lo han merecido, hemos trabajado mucho durante estas 7 semanas y gracias a Dios hemos podido ganar Bueno, un buen periodo de liga para tu equipo Sí, nosotros queríamos empezar ganando porque el año pasado hemos perdido el primer partido en liga y después hemos cogido una racha negativa y sabíamos que era importante ganar el primer partido El rival era muy difícil, pero con mucho trabajo y mucha presión de arriba hemos podido ganar y también felicitar al rival por el trabajo que han hecho en el campo y nos ha realizado en la gran jugada de gol y cuéntanos cómo fue Alvarito por banda, se fue de 2 jugadores muy rápido y yo estaba solo en el área y el balón muy intenso la puso y del punto de penalti y yo con la cabeza salté y la puse al otro par ¡Gracias!